¿Qué es la CREATIVE COMMONS? En el año 2002 con el proyecto de las licencias CREATIVE COMMONS en Estados Unidos y rápidamente se expande por todo el mundo. Actualmente las licencias se han adaptado a más de 50 jurisdicciones y hay más de 80 países representando a CREATIVE COMMONS que básicamente lo que hacemos es buscar una institución afiliada, en el caso por ejemplo de España a la Universidad de Barcelona, que nos dedicamos justamente a promocionar el uso de las licencias, a resolver dudas y a ir manteniendo las licencias. Es decir, que si hay alguna modificación a nivel internacional miremos cómo afecta con nuestro marco jurídico y si cambia nuestra ley de propiedad intelectual, cómo afecta también a la licencia. ¿Qué es la CREATIVE COMMONS? Si estamos en el mundo más anglosajón. Nos basamos en los derechos patrimoniales, los derechos morales no se pueden ceder, con lo cual no entramos allí. Y lo que hacemos es justamente decir, bueno, en lugar de ejercer los derechos restringiendo, decir aquello típico que cuando abrimos un libro nos encontramos con todos los derechos reservados, prohibida la reproducción, prohibida, etc. Pues nosotros lo que hacemos es ofrecer una herramienta para todo aquel que quiera decir, yo ejerzo mis derechos, pero en lugar de prohibir, concedo. Y digo, pues autorizo a que se copie, autorizo a que se haga una difusión, con unas determinadas condiciones. Esa es la diferencia. Pero el origen es el marco legal, que es la propiedad intelectual o el copyright. ¿Qué es la CREATIVE?